Soy de Guatemala, mi nombre es Tito Vázquez, vine al Siren para rehabilitarme sobre el Parkinson y decidimos venir a Cuba para manejar el tratamiento que me iban a dar y estamos muy contentos de estar acá. Bueno, al nomás llegar me hicieron un análisis, un estudio de lo que tenía y en base a eso me dieron medicamentos, me han estado dosificando mi medicamento de los médicos, me visitan cada mañana para ver cómo estamos y luego seguimos con la rehabilitación y todo el personal ha sido muy ameno, muy trabajador, muy entusiasta y me han enseñado todo el ritmo de vida que debo de llevar de bien adelante. Servicios Médicos Cubanos, compromiso con la vida.